Lesslie Martínez, Presidenta de la Cámara de la Construcción, dijo que este sector ha sido uno de los más golpeados por la crisis y las reformas tributarias del 2019. Agregó que un nuevo aumento a los tributos o un aumento del IVA tendría efectos devastadores para la construcción. Bastante difícil porque solamente estamos asistiendo a licitaciones públicas. No hay inversión, no hay inversión privada en lo absoluto. Es muy poca, no es muy representativa y eso significa que va a redundar en más informalidad para empresas. Muchas empresas van a mandar al desempleo a más personal, a colaboradores y algunas van a cerrar. ¿Cuántas han cerrado hasta el momento? No, oficialmente no tenemos el dato, pero hay unas que estaban filiales fuera de Nicaragua aquí en nuestro país y eso sí ya se fue. ¿Qué impacto tendría otra reforma fiscal al sector? Muchísimo, grande, muy fuerte. Eso a lo mejor tendría la tendencia a que muchas empresas cerraran. O lo primero, lo más inmediato es el despedido de colaboradores. Entonces ahí es donde está haciéndose el mayor impacto. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias!